Tanto que te quiero, morochi, vos Nada, ¿eh? Poca y buen respiración pasamos toda la noche Sin descansar nuestros cuerpos, locos de pasión Lo hicimos de mil maneras sin tener vergüenza Rompimos todas las reglas jugando el amor Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Todavía fundida en mi piel, tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo, como un loco enamorado Entregados al amor, solos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Y sobre la habitación me decías Te quiero mucho, mucho, ¿eh? Mojando en respiración pasamos buenos momentos Fundidos en cada vez sintiendo el calor Que nos quemaba por dentro volviéndonos locos Amándonos con la fuerza que da el corazón Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel, tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo, como un loco enamorado Entregados al amor, solos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Tu cuerpo entre mis brazos Todavía fundida en mi piel, tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo, como un loco enamorado Entregados al amor, solos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Con un loco enamorado Gracias por ver el video 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 Mientes 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 Si disfrutaste ese momento Mientes Mientes Si fui como agua en tu desierto Mientes 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Permítame Señor y disculpe si lo ofendo declarándole mi amor Usted a mí me provoca con sus ojos y su boca Señor, usted me vuelve loca Me gusta su madurez, su manera de hablar Su forma de caminar, su mayoría de edad Su mirada, su presencia y sobre todo su experiencia Tome mi cuerpo, haré lo que usted me exija Y olvide que por mi edad puedo ser su hija Y déjeme amar y lo déjeme que yo sienta Y que ya no tengo veinte, sino más de treinta Y déjeme darle mi amor Señor Y permítame decirle que cuando quiera es Me gusta su madurez, su manera de hablar Su forma de caminar, su mayoría de edad Su mirada, su presencia y sobre todo su experiencia Tome mi cuerpo, haré lo que usted me exija Y olvide que por mi edad puedo ser su hija Y déjeme amar y lo déjeme que yo sienta Y que ya no tengo veinte, sino más de treinta Y déjeme darle mi amor Señor Y déjeme darle mi amor Como la brisa de la mañana Que va y que viene Como el arroyo de la montaña Que llega al mar Es el cariño puro y sincero Que yo te ofrezco A ti mujer Que mal me pagas Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar Es un nido de amor Y buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer Si fuiste tan mía Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejas, te burlas de mí Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Música Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Ay, que mal me pagas Traidora Ábreme la puerta mujer Rico sabor Música 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 Cuando supe de tu triste historia de amor Sentí la necesidad de crear este poema Maravilloso ejemplo de un hecho real vivido por ti Perdón por haberlo hecho canción Música En tu alma está la más pura tibieza De mujer que conocí En tus manos la caricia más sincera Que me pueden ofrecer En tus labios amarchitos de dolor De pensar que ciega estás Tú no ves, tú no ves Pero yo te amo igual Porque tú me has demostrado Que del alma nace el verdadero amor Con el tiempo aprenderás Que más hermoso es pensar que no mirar De las flores su armonía y su color Yo te las voy a enseñar Te diré que el ancho mar es tan azul Como también son tus ojos Tú no ves, tú no ves Tú no ves, tú no ves Y yo sé que es tu cruz Porque tienes en belleza y en bondad Lo que te falta en luz Yo te querré igual Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti Yo te querré igual Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti Con el tiempo aprenderás Que más hermoso es pensar que no mirar De las flores su armonía y su color Yo te las voy a enseñar Te diré que el ancho mar es tan azul Como también son tus ojos Tú no ves, tú no ves Y yo sé que es tu cruz Porque tienes en belleza y en bondad Lo que te falta en luz Yo te querré igual Yo te querré igual Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti Yo te querré igual Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti Yo te querré igual Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti Estará junto a ti Yo te querré igual Y si sangra tu corazón Y si sangra tu corazón No te olvides que mi amor Estará junto a ti No te olvides que mi amor Estará junto a ti ¡Gracias! Gracias. Voy a tocar con mi lengua su boca Voy a morder suavemente sus tallos Voy a beber de ese jugo caliente Que tiene y me gusta ella en todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo Ese calor de sus partes prohibidas Voy a acabarla de amor tantas veces Sin que se den cuenta, sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido otra vez Y si me lo pido otra vez Yo le doy Voy a intentar lentamente de nuevo Voy a tocar con mis dedos un sexo Le voy a hacer lo que nunca le hicieron Seré solo mía Y todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo De ese calor de sus partes prohibidas Voy a acabarla de amor tantas veces Sin que se den cuenta Sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido otra vez Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y cabalgando por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido otra vez